Es arte guapo, que pasa gente, aquí estamos con Zed Mead, vamos a ver que tal chicos, ya sabéis, más tres irrones en la descripción, como siempre Y bueno, vamos a ver, a ver como se nos da, nos ha tocado contra Zed Mead Uy, encima se va a hacer senpai, yo sí que hago senpai Uuuu, aquí me copian Bueno, vamos que tal, hace muchísimo tiempo que no juego a Zed, es más, con Zed soy nivel 2, solo es un personaje que apenas he usado Y no porque no sea divertido y tal, porque en sí es bastante divertido el campeón, pero no sé Le doy bastante poco, le tendría que dar un poquito mal la verdad No, estamos aquí, me salió en un cofrecito Y es la hostia, tío Gracias por el follow, Gona Ti, 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 ay no, no joda, viking, Gona Bueno, ha gastado flash, pero al menos no he dado una, aquí en la siguiente No, así me amó la Q Vas a tener problemillas con Fid, eh Buenísima tía Muy buena edad Vale chicos Tenéis que estar muy atentos A cuando os salga un Twitch jungla Si estáis contra un Twitch jungla Es que pasa siempre Se hace el red y entonces gankea mid No falláis Y si no es mid, top Pero suelo gankear mid Así que si veis un Twitch enemigo jungla Entonces jugad con muchísimo cuidado Pensad que os va a gankear Al nivel 2 Pero eso siempre pasa Así que En cambio el feed no ha estado nada atento Y claro Vale, vámonos Me gustaría haber pushado hasta Ah, el gordo Joder, tío Mierda, perdí el gordo Bueno, me lo podía haber quedado ahora Si hubiera tirado la sombra Yo creo que me daba tiempo Pero bueno Vale, ya que es un feed Vamos a pillarnos aquí Vamos a empezar por Fauces de Malmortius Porque nos va a dar problemas chicos Y bastante Así que eso Alanso, muchas gracias por el follow Perdí el minion La tiré un poquito tarde Yo también me doy cuenta chicos Uh, tiene Poción de corrupción Mmm, interesante Hostias Joder No tiene la E Lo matas, lo matas Vale, esa E La estira un poco rápido Twitch Lo he visto Lo he visto Muy buena, buena Al menos No está mal Ah, lo único que no me llega Para el sorbet Tío Bueno, vendo poti Tío, me tengo que llevar El sorbet Si o si Que si no voy a tener problemas Perdón, no pasa nada chicos Mira aquí el tema conejo No está mal El nuevo Galio La verdad He salido a Lion Y no he salido a Golik No, el gordo El gordo Perfecto Para el nene El gordito es mío Tampoco quiero gankear Eh, gankear Pushar mucho Está clarísimo Aunque no me quiere dejar romper eso Una puta La energía, macho Que no habrá lo que jode Alguien puede romper ese guard No puedo Cabrones Bien Bien Nada Tiene ping, ¿verdad? Sí No, maximizamos la Q Vale Tú, 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 tú Atento Vale, buena Buena Twitch Es un poco pesado Es un poco pesado Eka también Por lo que veo Hay que tener cuidadito Y esperate que En cuanto saque la ulti Twitch De Twitch En cuanto saque la ulti Twitch Va a ser un problema Eh, no está Galio Ok Hay que animar a lo mejor Babot, eh No lo sé Está por aquí Por mi Y no puedo gastar la sombra Así como así Para pokearle Pues si no Siendo Fizz En un momento te pilla Y ya si no tienen la sombra Te hace Nada, lo que hay que hacer Es eso Jugar de defensiva Y ya está Y ya está Hay más chicos Vale, el tío Se va a sacar la ulti Ya tiene la ulti Cuidado Tienes que estar muy atentos Cuando estéis en línea Al nivel del enemigo Porque había más de una Seguro que A lo mejor ni se pispa De que sube el nivel Nivel 6 Y está clarísimo Si él es nivel 6 Y tú eres nivel 5 Te mata Y si no te mata Te hace gastar todo Vale, tengo ulti Mete si quieres Tengo ulti ya Unifid me hace counter A la ulti Si usa bien el salto Me la jode No, ahora no puede acercarme Vale, espera Que la tengo la W La tengo de 11 No, tiene guard O no Que puto Es que no tengo W Tien Que pena Si, si, si Buena Si, si, bueno No voy a pusear esto Ya sabéis Ya sabéis chicos Cuando se vayan A base El de la línea Pusead a esta torre Así toda esta La pierden Se van a pillar ya El martillo Bueno, es que estaría bien En la bota de mercurio Sinceramente No va a venir bien Eso si Ojo Está guardiando Super A lo bestia El puto Fe Lo viste No Que vi Que paso Piripi Pirin Un saludo Ferocious Que está haciendo Spam Ahí esta gente No No Mi pin Cabrón Yo tampoco Me voy a poder ir Coño Hostia Tiene red Dol Mira He caído en mid Chicos Está por ahí Ir Tiriti 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 Es que tener muchísimo cuidado Os baja Fixo Iros 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 Voy a puxar a full Iros, Iros, Iros No O mata Decidme que se escapa Que se escapa ahí de puta madre Hay que aprovechar No No Te ha salido ese super baronil No A ver, es que se escapa a un básico Placeo, me como sué Y placea, y no me da tiempo para meterlo Ni kuni básico Están con la aspiradora O algo, porque escucho un leve Me voy a poner el pink aquí Porque si lo pongo aquí me lo va a volver a romper Así que Sube, vale, no Está aquí, está aquí No, creí que se me va a mover para allá Teitis 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 ¡Tip! 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 ¡Joder! ¡Perdí a un minion! ¡Cala puto! ¡Hostia, Dark! ¿Lo matas? Esta vez EK ¡Hostia, EK! Estoy bajando, ¿vale, chicos? Estoy bajando No, no puedo hacer nada ahí, tío No puedo hacer una mierda ahí Es que no tengo una W, coño No está... No está Kalio No, no puedo hacer nada, tío ¡Hija de puta! ¿Y tenía flash a un Lulu, tío? ¡Y aún tenía flash, tío! ¡Qué mierda! Tío, ¿estás poniendo nervios? ¡La puta aspiradora, tío! Es que escucho... Me está poniendo súper nervioso, tío Me voy a sapiando las botas No, al menos ya toda la fase... La fase de Malmortius, tío Toma el pescadito Cuidado que es Fizz, ¿eh? Ya sabes lo que es un Fizz Tío, tío Tío, tío, tío Y es que el Lulu también, es que tenía el flash La ulti, tenía aún todo Y creo que está genial Tío, 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 tío Un saludo boliviano Me acusar, ¿no? Es ese mid, eh! No sé dónde está Twitch, ¿eh? Eh, Twitch... Joder... Sí, ¿verdad? No dejo de decir Twitch, tío, venga la puta Mira, Eka, 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 está subiendo Mira, está aquí Eka Eka está por aquí Voy para allá Mira, está aquí Te está subiendo Eka, yo también Estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo Vamos, vamos Yo voy Piso Z Ah, le iba a tirar justo la ulti Digo, en cuanto tire la suya Lo he hecho muy mal Eh, va a venir Twitch, eh Sí, lo sé Está sublu, eh Ven, ven Twitch Eh, joder, con Twitch ¿Qué coño que pasa con Twitch, Timo? Eh, voy a por este Vamos Vamos Espero que muera, si no, estoy jodido Y no muere, que asco, tío Pues habrá quedado a nada, eh Pero a nada A ver, puede venir el pizza, así que cuidado Ese se me puede estar aquí esperándome, eh Para tirarme un ulti Muy por aquí, mejor Nada, yo las setas no las estoy haciendo para hacer más daño Vale, perfecto Voy a pulsar esto Creo que está en bot Bueno, se ha quedado en bot Vale, perfecto Mira, Eka, eh Me está subiendo Me quiere venir Estoy, estoy, eh Estoy yendo Vamos a por Matamos a Galio, yo creo Lo único que no tengo ulti, pero bueno Mira, mira Tú, tú Toma Z Jodete Caballito Vamos a por Galio Vete tú por río Vete tú por río Yo voy por línea Yo meto el sable de aguas estancadas Ah, a ver Me ha dejado aquí el que no ve muy bien ¿Tú cómo vas? Ah, bueno Ah, tú vas o no Ah, está bien Vete, vete, vete Hostia, corre Retirada Vale, está Twitch Pero con cuidado igualmente Coño, pero dime Que te vas a meter a full Ay, tío Qué mal Joder Las sombras se ha comido la pared, tío Como en la puta Me he comido toda la pared, niño Pero de una Menos mal que no flashe Como me he comido la pared, tío Déjamelo Déjamelo que me cura Y mira que usó la E ahí al final Para quedársela, el cabrón Quédate el ping ¿Veis ese, eh? Vale Estoy poniendo septas Es que tampoco le puedo dar Estoy bajando, ¿vale? Twitch Twitch Main.com Aguanta, tío ¿Aguantas? Nah, ahí tampoco Puedo hacer mucho Sí, es que es la puta lula Es que está Está bastante rota Como campeón Da todas las cazas La jodía Ya está ahí Casi Uf, lo ha hecho bastante bien Ahí, qué bien El combo Es que estás tú Que japaba yo De ese de Karim Vamos Ni de coña Dragón de montaña Putadote Venga Dark A ver si me cubres tú la línea Y no hagas tu TP Es ese mid No sé dónde está El perjadito Nah, GG Dark Pusea un poco Si quieres Vale, voy a intentar Ay, quéけれ find out Está ort grít No 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 está Galio, eh Ahí está, perfecto Hostias Está yendo Galio, está yendo Galio Ya, sí, me he dado cuenta Creo que no se hemos dado cuenta, sí Vale, me ven solo a mí Puto móvil Yo lo sigo intentando tirar torres Ten cuidado, eh Cuidado porque están los de bot, eh Me ha dado Shit Es que es la puta Lulu, tío Es que es la maldita puta Lulu, tío Cómo revienta, niño Ah, la meta, carna Yo sigo pulsando, ¿vale? Justo cuando he ido a poner Z Así es la vida, loco La vida es dura No, hay que no baque, hay que no baque Jodete Cómo se la he hecho, eh No me he encontrado Me venga por mí, ¿no? Vuelvo con mi sombrita Quita, coño Mi fruta Ahí, romper mid Mirad si está el blue Puedo ir para allá, eh Mira, está Lulu Te la matas a... Ahí está Oh Me ha hecho bien, eh Joder Es que no tengo sombra, tío Ahora sí Qué mierda No tenía sombra Buenísima, tío Yo creí que iba a baquear, fíjate Y no va a baquear Nada, aquí hay que tener cuidado Este sobre extend Sí, bien Romper el bot Yo me he pirado por la Yugo Moon Que me va a venir súper bien Cuidado ahí Como van todos La rompes ahora yo creo, ¿no? Sí, le da tiempo Un saludo de cebollita Un saludo de cesar Estoy yendo, eh Te... Te amo Aguanta ahí, aguanta El gordo Joder, ¿cada cuánto tiene eso? No lo sé, pero joder Parece que cada poco Vale, Pink sigue allí ¡Vamos! Vale, debe estar hasta los huevos El pobre A mí no más que has hecho, Frank Si no, yo creo que estamos más muertos, amigo Es que mete que flipas el cabrón ¿El Galio o quién? Ah, el Cogmo ¿Quién va a ser? Ojo Al menos me quedo el pollito Estoy más muerto, chaval Tío, me quedaban nada Me quedaba un segundo Para la W, tío Ay, qué mierda, tío No sé, no me tenía que haber metido No creí que estuvieran ahí todo, Nacho Fallo mío, fallo mío Sorry, guys Voy a pillar el sable, tío Estaba pensando en pillarme el hacha Pero tanques tampoco es que tengan Prefiero pillarme esto antes Y luego ya más ¿Y la cuchilla negra me lo ha hecho lo pillado? ¿Qué hace, eh? Sí, yo Si la cuchilla negra yo con C me la pillo siempre Pero prefiero pillarme antes la espada El... Ay, coño, no sé el nombre La hoja del rey arruinado que... La cuchilla Pero más por el simple hecho de que es que tanques no tienen Y el Galio, sinceramente, no apunta una mierda tampoco casi Aguanta, pero no tanto Vale, Fizz no tiene la ult Eso me gusta Esa está bien Muy buena getling Dragon up Yo voy a pushar top Y si me vienen a base, aprovecháis vosotros No, no me dejan... Dios, no me dejaban volver, tío ¡Qué putos! ¡Oh! ¡Lol! ¡Qué mierda! Y mira que le di al 1, eh Joder, ¿cuánto va? Como... 8-4 ¡Qué fail, tío! Me ha quitado demasiado rápido, tío Joder, qué fail, tío La cero Vale, yo tengo W de Kog'Maw, eh Es que joder Esa leo Pichy Esa leo Fernan No, Kedlin Si es que mete demasiado, tío Es más, yo he hecho el flash porque digo... Me da tiempo a escapar Tengo flash y... Tengo flash Tengo prender y yo... Y joder, man Son montaos, tío Es que te cagas Vale, tiene torre Ok, buena Voy a meter No, joder No me llegó En puto serio, tío Yo flipo, tío A ver, ni que te jodan ¡Qué mierda, tío! Puto Kog'Maw De los cojones, tío Dios Es que es Lulu, tío Sí, la Q de Teemo, sí La necesitamos, pero vamos Tú guárdate la Q para Twitch Sí o sí Aunque incluso aunque no esté Tú guárdatela por si acaso aparece de la nada Joder, para Kog'Maw, coño Estoy con Twitch ¿Qué coño? No sé, tío Creo que le tengo más asco a Twitch, eh Eso es amor Tu puta madre Amor mis cojones Seis, cinco, cuatro, tres, dos No, a ver esto es cuando me van a hacer Ahora mismo Hay que concentrarse Es que me metí tanto todo Kog'Maw, mancho Que se me deja todo atontado, güey No, yo me puedo meter Toma la ulti Chicos, me puedo meter a la full Lo único que tiene es la ulti, Lulu Espérame Quiero comprarme algo de vida ya Vale, que no está la guichas Yo podría seguir pulsando en top, eh Espérate que no tengo lo que doble Vamos, vamos, chicos, chicos ¡Hostia! Hay que tener cuidado Aquí Me tomo potis Vale, buena, chicos Wow, ese flash, chaval ¿Cómo me mató el Galio? Jeje Ah, qué mierda Diego, me la quedo Jejeje Muy buena, chicos No Eso sí, le he metido todo a Kog'Maw, eh Joder Nah, pues me voy a bot Chicos, mid O Varan No Hostia, lo que mete, ¿no? Yo puedo correr, amigo Voy a pulsar un poquito a Toby y me piro Chaito Vale, no va mal la cosa Fíjate que es que Luego estoy hasta por pillarme Bueno, es que Sí, mejor Dractar No, mejor el filo de la noche El filo de la noche tiene que caer Pero vamos Uy, que coño Voy a pillar al final a la nacho luego Loco lo que mete le coge llave, chaval Mete una Samantha hostias Yo voy a ver si tiro torre de bot, ¿vale? Ok Yo voy a usar la ulti en Kogmao, eso está clarísimo Siempre hay más Vale Hombre, tienes el red Si vas ralentizando me meto yo ahí, rápido Ten cuidado, ¿eh, tío? Me ha visto a mí, ha dicho No, creo que van a ir medio bajando por mí No creo, ¿eh? Tú siga ahí poseando Vale Que a lo mejor está Fid por aquí, no lo sé Venga, vamos Vamos, vamos, ¿eh? Vamos Estoy aquí con el Karim, ¿eh? No, es que no puede ser, tío Lo que puto me he de, tío No me toques los huevos, tío Nada, tío, vente con nosotros, sí o sí Vale, termino esta oleada y voy No, es que no se puede hacer nada contra Contra Kogmao Es que yo no llevo un timo de petar con una Q Llevo más bien de pusear y demás Que no, que no es por petar con la Q Es por joderle los básicos, ya está Si es por la pasiva De la Q No por el daño que hagas Vale Un saludo a Ramón, un saludo a Amanda también Muchísimas gracias por ver mi streaming, chicos Se agradece Oh, ese movimiento ahí de Es que, tío, puto, patrón Buah, chaval Dios Venga, niño ¿Pero qué es eso, tío? Qué asco, tío Hostia ¿De dónde coño ha salido esa mierda, tío? ¿De dónde coño ha salido esa mierda? A chuparla, parla No Nah, chequitín Que me ha pegado dos básicos antes de meterme Antes de que le diera yo con la Q Ruy, me pongo esto mal ¡Pues tío, tío! ¡Jude! Nada, tu puta madre, coño Que mierda, tío Nada, yo en Teamfight no hago casi nada Ya veo, ya Nada, es que yo no puedo hacer nada ahí Es que es combo perfecto, eh Kogmao y Lulu, es que es perfecto, tío Es un puto no a parar, tío Que no me jodas Eh, Bananas, ahora hago telepunta abajo y puseo Sí, vamos, vamos ¿Otra vez tiene esta mierda, tío? Por favor, matarlo Tío, no me... ¡Poder, macho! Dios, que asco, tío Nooo Lo que se cura es que es eso Pero si le he visto supermorte y de repente le ha hecho la vida Ha sido como, joder, coño Eh, buena ¡Vamos, Timo! ¡Esos básicos! Ay, que no se diga Vale, que estaba vivo Me pueden ir perfectamente ahí A ver, tengo el malzolado como para que se escapase, ¿no? Ya, menos mal Si no, si se escapaba yo O sea, voy cubriendo esto por si vienen de otras líneas Ahí, ahí Buena Bueno, por si me entra Atentos, eh, que a lo mejor me entra A full Vale, fallo Perfecto Espera, por si acaso me da Que no sabemos las hitbox del juego Ahí está ¿Ves? Zeta perfecta Vale, muy buena Cuidao, cuidao, cuidao Que viene el tocho Que viene McTyson Agu Cuidadito con McTyson Cuidadito con McTyson Me voy a pillar al Ángel Yo creo, es que es por el puto Kogmao, tío No, no, pero esto me va a pasar El tema también es el escudo que le mete la... Sí, el filo Sí, por eso Ah, ya, también Ángel Ya, es que el Ángel estaría bien Pero estoy pensando incluso en pillarme el filo Por el simple hecho del escudo Eh, voy a pisar Jebot, ¿vale? El escudo me va a venir muy bien, tío Sí, necesitáis Te ayudo pisarme, porfa Encima ahora tiene Ángel Estás tú que le matamos mañana Vale, no sé si vienen a por mí, pero voy a cubrir un poquitín de esto No puedo Hostia, que viene Me piro, me piro Tengo miedo ¡Que no puedo! Coño Espérate ¡Déjala ahí! Creo que ha hecho algo de ahí que recoger No sé Piripi, piripi, piripi Es que no sé dónde ir, tío Vale, la torre la voy a petar en nada, eh Es que ahora tiene el Ángel, tío Es que... Que mierda, tío Fuck Mis minions Me he quedado uno Por Kogmao no me tires R Vale Es que es eso, lo único que podemos hacer es que se meta Twitch Vale, están todos conmigo ahí abajo Va ¿Varon? 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 No, has aparecido ¿Varon? Están todos en bot Mira, no tenías que haber aparecido ahí en mí Vale Bueno, sí, a por Galio, sí Esto es a por Galio Galio Vengo un papi Vale, yo ahora debería de hacer muchísimo daño Vamos, Galio Vale Se creía que me iba a meter, eh Ahora sí Vale, van a venir todos, eh Intenta ponerse más para que lleguen tarred Esto con la ult, eh Esto por aquí ¿Qué? Espera, un momentín Espera Mal momento Tú, 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 tú Yo sí puedo seguir posicionando Es que está en bot, es que está en bot, eh Es que si nos metemos ahora y aprovechamos ¡Vamos! Yo voy, eh Tío, cuidado Es que es el puto rango Digo, hago flash y luego la ult ¡Ah, Dios! Para acá, ahí no ¡No, que es speed! Normalmente tenía que haber metido Me está poniendo nervios, tío No, no, ni de coña voy Me vi Tú, 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 tú No, es que me voy a tener que pillar el ángel, tío ¿Hais matado a Cogmao? ¡Uh! Buenísimo Uy, esa ult me llega al liao, esa ult me ha liao Eh, me pongo yo a pasar en top, ¿vale? Digo en bot O sea, tenéis vosotros en arso cuando matáis a Cogmao? Yo voy a mid Sí, rompe ¿Varón? ¡Varón, varón! Bien, encima que voy a aparecer ¡Varón, pal nene! Yo me quedo en mid Vale, yo sigo puseando Vale, buenísima, chicos Dios, esto me va a venir, cojo Vale, o van a por mí O a ver si podéis pusear vosotros No sé, estoy puseando esto a mid Eh, ten cuidado en bot Mira, está Lulu Ya sé Voy, Cogmao Bueno, Timo Estoy yendo, eh Buah, estaba muerto Timo ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Dios! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡No! Puto Cogmao, tío, casco Vale, dragón sale ya, eh ¡Vamos! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! ¡Shit! Vale, a menos no tiro la ulti Galio está en top, eh Vamos a ping-pingarlo, va Y Fizz está en top también Sí, dragón, dragón De gratis, además ¡Oh, oh! Voy a tirar la ulti, ¿vale? Recojo en cuanto a eso ¡Uff! ¡No! ¡Puto Galio! ¡Buenísima ulti! ¡No! ¡Venga, chaval! ¡Venga, tío! ¡No! ¡Venga, chaval! ¡Venga, tío! ¡Qué mierda, tío! ¡Fuck! Sí, es que es bestial el escudo Entre la ulti y el escudo Es que Kogmao no muere Es más incluso la que más me está jodiendo Más que incluso Kogmao es Lulu, eh Es que no puedo matar a Kogmao por la puta Lulu, tío ¡Dios mío! ¡Qué asquito! ¡Tengo ángel! Es algo mentido, ¿vale? Vale, sólo quería tirar el inhibidor ¡Dios, cómo corre con la karma! ¡Ay, qué gracia! Un saludo a ProPlayer Un saludo a Cero Un saludo a Andrés Vale, conociendo a Kogmao se querrá hacer esto Es probable Yo estoy yendo Tengo ángel, eh Ahora sí que nos podemos meter a full Tengo ángel No, pues no lo hago yo En tu caso, déjame ¡Cabrón! Déjamelo a mí o a Twitch Anda aquí también Déjame sólo este, Dark, porfa Pero es que ¿pa' qué, tío? Se lo hace mucho mejor ahora este o incluso yo Contra Kogmao porque es el primer que se mete Lo que tenemos que hacer es jugar muy guarros, tío Intentar esperar a unas hierbas a que venga alguien y reventarla ahí al orto Mira, mira ¿Ves? Te lo he dicho Vale, ir vosotros a ver si yo me encargo de Puseador Yo me voy de aquí Lo más seguro es que vayan a por ti Con las redes de las torres me las voy a fumar Cuidado Twitch Cuidado, cuidado, cuidado Bueno No, tranquila, ralentizo si veo que eso Estoy tranqui ¡Uf! ¡No! ¡Qué triste! El Kogmao también tenía un red y nos matamos a la B ¡Qué asco, y! La puta ulti, tío ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Lol! Buenísima esa karma Venga, que Kogmao no está Venga, que Kogmao no está Es que no quiero gastar el ángel Hijo de puta, tío ¡Qué asco! ¡Ay! Lo he echado súper mal, tío Tiene que ver el solado copiado para meter más daño ¡Ay, tío! Estoy tiltadísimo, tío ¡Qué mierda de partida, loco! Yo necesito oro ahora mismo Yo necesito oro ahora mismo No, ahora sí que me voy a pillar la cuchilla negra porque ya aguanta demasiado Entre galio, entre galio y el otro escape boomer Aguantan que te cagas ¿Con la cuchilla negra o el item este el esterac, no? No, 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 mejor... ¿Cuánto hacer el hacha? Un saludo stand-by Ah, no, stand-back ¿Cuánto dinero es? 2550 Tenemos que romper eso Tenemos que romper eso ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! Hostia ¡Venga, chaval! Nada, tío Esta partida me da min que está... Y fue mal, leo No sé que cometa un error con Mau De los gordos Olvídate Vale, buena Sí ¿Quieres ahí la FK? Dope, ¿verdad? Sí, porque está yendo a base... Ah, ¿no? Sí Pues eso No, y no sé por qué hemos ido a defenderle en vez de defender a ir top, tío Voy a tirarle la ulti, ¿vale? No, 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 espérate Joder Cómo me ha dejado, macho Son muertos Por si acaso viene ¡Dios! Se muere, por fin Y al otro a FK, tío A mí me caen la puta de oro Es un buen momento, ¿eh? Para irse a FK así Muy bien, muy bien Lo bueno es que el cd de la ulti de cd, macho, es que pude No 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 No, es que no tenemos a Timo, tío Vale, así que no Ay, puto Timo Shit No le hace falta dar Es que es eso, tío Le ha dado por culo, se la suda Porque con tener a Lula al lado Ya tiene todo Voy para allá Es que quería pushar esto un poquito, ya que sé Una maravilla de trampa Que entrampas, ¿no? Tintititi Buenas, muy buenas, chicos Uy, de chaval Yo qué sé, me he metido ahí Por si a ver si podía salvar Qué asco de cojo, puta, tío Puto cojo Nada Eh, de haber estado ahí Timo Se la habríamos hecho, eh Segurísimo Ah, qué pena, tío Bueno, chicos Ha sido una pena de partida Pero bueno, yo os he traído a hacer Que es lo que quería Que hacía mucho tiempo Que no lo traía al canal Y bueno, chicos Ya sabéis Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os haya parecido Y reporte Timo Vamos a ver Pausa Timo